En rueda de prensa, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, pidió a los michoacanos no olvidar los años negros que vivimos en la entidad con gobiernos que llevaban hasta los líderes de los grupos delincuenciales, ese episodio lo conocemos muy bien, hasta la casa de gobierno en helicóptero para hacer unas pachangonas que ahí hacían que la cercanía y el rendirse a las autoridades ante los líderes criminales ocasionó inestabilidad institucional en Michoacán, que poco a poco se ha estado recuperando. Pero tiene razón Jesús Zambrano, no hay que olvidar esa etapa negra del estado de Michoacán. Michoacán no puede ni de no olvidar lo que significaron los años negros de esa administración pública, de cómo la delincuencia organizada en aquel entonces al mando de la tuta se adueñó de Michoacán y se adueñó del gobierno de Michoacán, de cómo hasta aterrizaban los helicópteros en los que los jefes de ese grupo delictivo viajaban de cómo aterrizaban en casa de gobierno y cómo hacían francachelas allí y todo ese momento, todo ese periodo oscuro que se vivió por parte de la sociedad michoacana que provocó una inestabilidad institucional, ustedes lo recordarán, con salida del gobernador electo en su momento, con interinatos, con Jesús Reina acusado claramente de sus vínculos con la tuta en el penal de alta seguridad de Armoloya en el Estado del Jeje.